Y ahora si, llego el sabor para mis tres huastecas, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. Y el saludo para Carlos el Junior, allá por el Estado de México. ¡Cómo goza! ¡Cómo goza, bueno! ¡Pero con la presencia musical de Carlos Rivera! Igual a bailan mis amigos, Aienka, Motipanchi, Montepic, Veracruz. Y el manantial, que no se diga, ¡cómo la baila! La presencia musical de México. ¡Puay, puay, puay, puay! Pues esta noche, ya llegaron también, los grandes promotores del radio. Allá desde Huesguta de Reyes, Hidalgo. De Quiño Flores, Daniel Fárez. Y de Quiño San Juan. Y Rafael Hernández Rivera. ¡Sí, señor! Y el saludo va hasta Juntachuca, de vuelta a Hidalgo. Y San Lorenzo a Aztec. ¡Cómo la baila, cómo la baila! ¡No, no, 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 no! Lo que te gusta, lo que te gusta. ¡Ay, quedó, ay, quedó de los temas que gustan mucho acá en la región! Acá por Veracruz, por Hidalgo, claro que sí, San Luis Potosí.